Mi amor ahorita vengo ¿Dónde va? ¿A cotorrear? No ¿Por qué? Pendejo, claro que no ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hoy es sábado y no parece que te pendejo Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o si te puedo mandar mensajes? Bueno ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ah sí, nomás dejo a mi novia en su casa y te caigo Estoy jugando ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda? No, no, no estoy diciendo nada ¿Qué rollo, güey? Ah, neta, güey ¿Quiénes van o qué? Ah, güey ¿Son puros vatos o también me va a ver viejas, güey? No, pues si te caigo, güey Oye, nomás dejo aquí a mi ruca, güey Este, ya estoy cerca de su casa, güey Ya, la voy a dejar, güey Y ahí te caigo, güey ¿What? Oye mi amor, ya no estás con tu novia la tóxica ¿Ya vas a venir por mí? ¿No te vas a quién y qué? ¿Qué? ¿Qué? No, no hay nada No hay nada ¿Qué? Que no hay nada ¿Ya? No, no hay nada Mi amor ¿Con quién estás hablando? No, con quién estás hablando, dime ¿Con quién estás hablando? A ver, a ver No, 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 no ¿Con quién estás hablando? 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 Mi amor Mi hermano vio la prueba de embarazo Y les dijo a mis papás Me acaban de botar de la casa Necesito que me vengas a ver No sé qué voy a hacer Diles a tus papás A ver si nos podemos quedar a vivir ahí Te amo Chicas, de verdad Aprendan a valorar a sus novios Ustedes no saben el esfuerzo que ellos hacen Para borrar los chats con otras chicas O para bloquearlas de sus historias Para poder subir historias con ustedes O para bloquearlas a ustedes Para poder subir historias con las chicas Con las que sale a sus espaldas Valórenlo, ¿sí? Papacito Es que estás con la babosa de tu novia Que no me respondes, ¿o qué? Sueltas a tonta un ratico Contéstame, pues Oye, mi amor ¿Ya no estás con tu novia la tóxica? ¿Ya vas a venir por mí? ¿Qué? ¿Qué? No, no hay nada Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Estás con tu esposa? ¿O sí te puedo mandar mensajes? Dame el teléfono, me bloqueaba ¿Me bloqueaba? Sí, así, ¿cómo estás? Quedate En ese momento Cell sintió el verdadero terror Hola, mi amor ¿Cómo estás? Oye, quiero que me digas Si ya no estás con ella Para mandarte Una fotito Como las que te gustan Ah, y otra cosa Me avisas, ¿no? Para ver si hay tiempo Y nos vemos Para estar juntitos Como ayer ¿Qué onda, baby? ¿Por qué no me contestas? Seguramente estás con ella, ¿verdad? Oye, mi amor ¿Ya no estás con tu novia la tóxica? ¿Ya vas a venir por mí? ¿Quién? ¿Y qué? ¿Qué? No, no hay nada No hay nada Hola, amor ¿Cómo estás? ¿Estás con tu novia? ¿Estás ocupadito? Amor ¿Qué? 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 Amor 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 A foto conmigo Ya si no crees Que te re guillante La jeta a puño Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Estás con tu esposa? ¿O sí te puedo mandar mensajes? Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Estás con tu esposa? ¿O sí te puedo mandar mensajes? Hola, mi amor Ya estoy lista ¿Será que puedes venir a recogerme O sigues con la tóxica esa de tu novia? Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Te puedo llamar si es o te lo vi? ¡Qué pedo, cabrón! Oye, ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondiste? Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Estás con tu esposa? ¿O sí te puedo mandar mensajes? Hola, mi amor ¿Cómo estás? Oye, quiero que me digas Si ya no estás con ella Para mandarte Una fotito Como las que te gustan Ah, y otra cosa Me avisas, ¿no? Para ver si hay tiempo Y nos vemos Para estar juntitos Como ayer Te mando muchos besos Avísame, no se te olvide